Presenta, Comer y Normédica. Por tu salud, lo mejor. El artista salteño José Gallino explicó sobre la obra plasmada en un muro del Centro de Capacitación y Producción. Estoy por parte del MEC, invitado por ellos, y bueno, la temática que estamos pintando es género y diversidad. Ahí lo estamos medio improvisando al mural, metiendo cosas de acá del pueblo, como la matista, el puente, ahí los cerros, estamos ahí metiéndole un poco de todo. ¿Qué tipo de material se utiliza para este tipo de obra? Son aerosoles montanas, son unos aerosoles españoles, son aerosoles de baja presión, colores mate, son ideal para esto, para este trabajo. ¿Qué durabilidad tienen para que el público pueda de repente pasar un buen tiempo observándolo? Bueno, es pintura sintética, dura 10 años, mientras no se vandalice, mientras no lo pinten arriba, y bueno, es... ¿Necesita algún retoque, alguna atención después de culminado determinado tiempo? Se le puede dar, para que tenga más tiempo en la pared, algún barniz o laca por arriba, para que lo proteja, pero igual el material es bueno, es buen material. ¿Tiene algunas otras obras similares en el resto del país o en el exterior? Sí, bueno, soy salteño, he pintado cabaña hace poco, ahí en Salto, lo último que hice fue a Luisa Cuesta, en Shun, y estoy haciendo más que nada homenajes a uruguayos. He pintado en 33 a los limareños, y bueno, Montedeo, estoy radicado en Montedeo, y allá estoy haciendo muchos murales, como China Zorrilla, Tabárez, Itarrosa, se viene ahora en San José a Omar Gutiérrez, que estamos ahí organizando con MEC también de San José y de Salto, y bueno, eso es... Y tengo mucho más obras también en el lado dibujo, más que nada realismo.